¡Hola! ¡Muy buenas! Este es el desayuno que voy a comer hoy. ¿Vale? Es el del día 77. Ya llevamos 77 días con la dieta, con el reto, como siempre digo. Y el día 16. Día 16 de diciembre. Son vídeos muy cortos. Muy, muy cortos. ¿Vale? Porque lo único que tenemos que enseñar es lo que vamos a comer, ¿vale? Hay días que se hacen más largo porque hago lo que es la comida, el mediodía, ¿vale? Pero los desayunos y las cenas son muy, muy cortos los vídeos. ¿Vale? Como siempre digo, ¿eh? Que hay que llegar a los mil suscriptores. Que ya nos quedamos poco, muy poco. ¿Vale? Ya vamos por 700. ¿Vale? Venga, un saludo y a por el reto. Siempre a por el reto.